¿Qué onda Ángel? ¡Hola Juan! Pues ya que andas vestido así, tocame una canción, ¿no? Bueno pues, ¿cuál canción quieres? ¡La cabrona! ¿Qué onda se? ¡Vamos pues para la tole! Ya vamos, espérate que mi tonto me está llamando ¡Vamos! ¡Sí, ya vamos para la toca! ¡Qué razón! ¡Vamos pues para la tole primero! ¡Vean, me voy a echar porra! ¡Saltan hijo! ¡Hola ustedes! Yo soy Juanito Y les venía a platicar que una vez yo estaba cuidando las cacariacas Pero entonces que me muerte una Tenía así como rabia Pero estaba como rabiativa Y entonces que me da súper poder esto Yo hablaba con las cosas Y la gente me decía que estaba loco Hasta que un día yo recuerdo Que fue al doctor A ver entonces me podría decir cuál era su dificultad O en cómo se me dice que se siente mal Es que lo que pasa es que a veces yo puedo hablar con las cositas ¿En serio? Pues a ver, yo los veo... Pues raro, no sé qué hacer ¡Mmm, doctor! Pero entonces todos me creen que estoy loco Ah, entonces mira, me voy a prestar a este juventito para que... Pues juega con él y me muestre que en verdad puede hacer esto Si no, pues la verdad no sé qué hacer Y mejor le llamaré para que se lleven a los locos, ¿ok? Bueno, está bien, le voy a enseñar Hola, Juanito, gracias por hacerme hablar, ¿eh? Pues es que yo quería decirle al doctor que me llevará a comprar unos tamales Pero ahorita vengo a platicar contigo, ¿eh? Ahorita vengo Eh, pero espérate poquito Es que yo te quiero preguntar algo, pues... Pues ya, pues ya me voy Es que, pues en serio, yo ya me tengo que ir Es que tengo ganas ya, mejor luego hablamos, ¿eh? Adiós, órale, órale, pues vale, vamos a llegar Órale, pues, ahí luego te hablo por el maíz Pues, ¿cuál maíz? El MicePace Ah, no, pues, eh, al rato me alcanza en el molino